Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo que yo sé que les encanta que son novedades y cositas, vamos a abrir una caja, me la ha mandado mi preciosísima Loli de becas creativas además unas cosas hermosas que he quedado enamorada de todo, mil gracias Loli porque la verdad que me encanta les voy a dejar todas las especificaciones y los detalles de su tienda online donde pueden encontrar cada uno de estos productos les voy a dejar cada uno de los enlaces en la cajita de información lo primero que me tiene enamorada es esta super tijera, todos son productos de Nelly la verdad que me están gustando mucho estos productos y no había tenido la oportunidad de probarlos con tanto detalle como ahora y la tijera me ha encantado, no, me ha fascinado porque tiene una puntita tan delgadita que la verdad que queda genial y todo queda super 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 delicado muy liviana y tiene su estuchito además que me parece super cookie en rosa lo segundo que me mandó Loli fue esta tablita que ya yo se las había mostrado haciendo con un cojín le di pena y ha dicho que yo no puedo tener un cojín para darle forma a las flores es como una especie de goma espuma pero una goma especial, es un piercing map es para intentar que quede perfecta la cartulina y que cuando nosotros le demos la forma a la flor quede genial, perfecta, totalmente con 3D es super económica y además me encantó y es rosa así que no puede ser más ideal lo tercero que me mandó fueron estas perforadoras de Nelly que me tienen enamoradísima ya les había mostrado dos de ellas pero ellas me mandó toda la colección completa y la verdad que me encantan y la probé con un especie de papel cebolla o papel bellum es como un papel muy delgadito que se transparenta, muy delicado y la verdad que me encantó el resultado porque queda como marcado más blanquecino las vetas que hace la flor y me da un efecto super delicado, super bonito la perforadora me encanta, no tengo nada que decir negativo de ella si pudiese decir algo negativo sería que hay que ejercer un poquito de presión pero se ejerce perfectamente una vez que le cojas el truco es perfectamente la presión que hay que ejercer no le veo ningún error a la perforadora, me encanta además con darle dos o tres toquecitos así como le estoy dando con la mano ya es suficiente como para que me haga la perfecta depresión miren como queda el pistilo o la parte central de la flor elevada y todos los pétalos como más hacia abajo con esas depresiones tan bonitas y se los he mostrado tanto con el papel bellum como con la cartulina básica esto es una cartulina incluso un poquito más gordita, es de 220 gramos y me la corta perfecto la verdad que pensé que la presión que había que ejercer en la perforadora era mayor pero no, no es mucho más de lo que hago en el vídeo luego estas de mariposas que me fliparon, me encantaron creo que van a quedar preciosas en cualquier proyecto imaginen una portada con las flores y las maripositas así como volando porque como hace ese efecto de 3D y las maripositas y las alas quedan como sobrelevadas da esa impresión de una mariposa natural creo que si luego la pintaríamos con acuarelas quedaría perfecta voy a seguir utilizándolas, solo quería traerles este vídeo para que vieran el producto e írselos mostrando cómo funcionaba y abrir la cajita que sé que les encanta abrir cajitas conmigo ven como queda como la flor y la mariposa como natural las alitas como muy natural, me encanta pero yo las seguiré utilizando haré muchos proyectos de scrap con ellas y vamos a hacer un álbum seguro en otoño con estas mariposas tan bonitas así en colores naranja, marrón que sé que quedarán preciosas estoy enamorada, miren todas estas no me lo puse no me lo puse